Llega Santa Claus a la tienda MetroPCS 1698 Bryan Street en San Francisco Este viernes 1 de diciembre desde las 4 y hasta las 6 de la tarde Todos podrán tomarse una foto con Santa Claus MetroPCS tiene una oferta con datos y límites para toda la familia ¡A un precio increíble! Llévate 4 líneas con datos LTE sin límite Por solo 100 dólares y punto MetroPCS ¡El que sabe, sabe! Visita una tienda para más detalles Llega Santa Claus